Muy buenos días estudiantes, vamos a seguir resolviendo ecuaciones y nos dieron esta y dice así, 5 tercios de x menos un sexto es igual a 3 medios de x menos 2 y debemos tener a la mano lo siguiente, cuál es el primer miembro, el primer miembro es 5 tercios de x menos un sexto y el segundo miembro 3 medios de x menos 2, ahora también debemos tener a la mano las reglas para poderlo resolver y estas son, la primera nos dice que se efectúa las operaciones indicadas, luego se hace transposición de términos, después reducción de términos semejantes y por último se despeja la incógnita, también debemos tener a la mano las operaciones inversas, si está sumando pasa a restar, si está restando a sumar, si está multiplicando a dividir y si está dividiendo a multiplicar, bueno entonces dese cuenta que acá nos toca resolver los denominadores y entonces vamos a hacer esto, en primer lugar lo voy a copiar, entonces póngale cuidado, bueno vamos a retirar aquí mientras tanto y vamos a copiar este ejercicio aquí y entonces dice así, 5 tercios de x menos un sexto, esto es igual a 3 medios de x menos 2, bueno en primer lugar vamos a igualar denominadores, entonces cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 6, el mínimo común múltiplo, te lo vamos a colocar por acá, el mínimo común múltiplo de 3 y 6 es 6, entonces esta fracción 5 tercios la voy a amplificar por 2, la voy a amplificar por 2, ya saben ustedes que nos toca amplificarla por 2, porque 3 por 2 da 6, entonces de una vez voy a hacer esto, voy a colocar en la parte superior, lo voy a colocar por 2, entonces 5 tercios, lo voy a amplificar por 2, y este ya tiene 6 como denominador, entonces sería por 1, entonces pongámosle por acá por 1, y entonces vamos a igualar denominadores, y póngale cuidado como sale, ok, bueno entonces sería 5 por 2, eso me da 10, este 5 multiplicado por 2, me da 10, entonces me quedaría 10x, menos 1 por 1, 1, y el denominador ya sabemos que es 6, porque 3 por 2 da 6, y acá 6 por 1 es 6, entonces como tienen igual denominador se deja 1 solo, y dejamos así en la parte superior, 10x, y dejamos así en la parte superior, 10x menos 1, y esto aquí es igual, ahora para igualar denominadores acá, este 2 multiplica a este 2, y entonces nos queda así, 3x menos 2 por 2, 4, sobre 2, y entonces ya nos está quedando así en esta forma, ahora preste atención, este 2 que está dividiendo, lo vamos a pasar aquí a multiplicar, recuerden, recuerden, esta tabla, si está dividiendo pasa a multiplicar, y entonces vamos a hacer eso, ustedes preste atención, como se hace, entonces este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, y me quedaría así, 2 multiplicado por 10x menos 1, sobre 6, y esto es igual, a 3x menos 4, este 2 y este 6 se pueden simplificar, entonces mitad de 2 nos daría 1, y mitad de 6, 3, entonces me queda así, 10x menos 1, 10x menos 1, sobre 3, y esto es igual, a 3x menos 4, bueno, para algunos estudiantes que no entendieron, que fue lo que se hizo ahí, este 2, y este 6, se simplifican, entonces, el número de arriba, lo divido entre 2, y el número 6, también lo divido entre 2, 2 divido entre 2, da 1, y 6 divido entre 2, eso me da 3, entonces me quedaría 1, y abajo me queda 3, entonces quedaría un tercio, pero ese 1 ya no se coloca, y entonces me queda así, ahora este 3, que estás dividiendo, pasa a multiplicar, entonces de una vez, vamos a hacer esto, este 3, pasa a multiplicar, a 3x menos 4, y podemos decir, que este 3, multiplica a 3x, y de una vez, a menos 4, y ya nos queda así, entonces póngale cuidado, 10x menos 1, se vuelve y se baja, y esto es igual a 3 por 3, 9x, menos 3 por 4, 12, y ahora si, ya nos quedó, así en esta forma, primer miembro, y segundo miembro, ya nos quedó, un poco más parecido, bueno entonces, ahora vamos a hacer, transposición de términos, y póngale cuidado aquí, las reglas, bueno ya efectuamos, las operaciones indicadas, ahora vamos a hacer, transposición de términos, que es colocar, hacia un solo lado, los que tengan la x, y en el otro, los términos independientes, y vamos a hacer esto, este 9x, lo vamos a pasar, al miembro, al primer miembro, mejor dicho, y este menos 1, lo vamos a pasar, al segundo miembro, este menos 1, te va a pasar, para este lado, y ahora si, póngale cuidado, como nos va a quedar, nos va a quedar, así, 10x, menos, 9x, recuerda que este 9x, está positivo, cambia de miembro, cambia de signo, entonces me queda, menos 9x, igual, este 12 negativo, se baja, y este 1, que está restando, pasa a sumar, me queda más 1, y ahora, efectuamos, la adición, de números enteros, estos dos, tienen diferentes signos, se restan, a 10, le quito 9, eso me da 1, entonces me queda, 1x, el mayor es 10, y es positivo, entonces me queda, x positiva, ahora miremos acá, tienen diferentes signos, se restan, a 12, le quito 1, eso me da 11, el mayor es 12, y es negativo, entonces me queda, menos 11, y de una vez, le vamos a hacer, nubecita, y de ese cuenta, como está quedando, bueno, ahora vamos a hacer, la prueba, bueno, para saber si, la solución es, x igual a menos 11, vamos a reemplazarla, acá, y si nos da una igualdad, quiere decir, que esto está bien, bueno, en primer lugar, vamos a copiar esto, 5 tercios, multiplicado por x, y x vale menos 11, entonces de una vez, menos 11, menos un sexto, este es igual a 3 medios, por x, y x vale menos 11, menos 2, y ahora si vamos a multiplicar, 5 por menos 11, eso me da, menos 55, sobre 3, acá le vamos a alargar un poquito más, esta línea, porque vamos a amplificar, y acá me quedaría, menos un sexto, y esto es igual a, 3 por menos 11, y eso me daría, menos 33, sobre 2, y acá menos, 2, ahora preste atención, porque vamos a amplificar acá, entonces le vamos a colocar aquí, por, y aquí por, y entonces, por qué número, lo vamos a amplificar, amplificar, entonces, buscamos un número, que multiplicado por 3, me de 6, ese sería 2, si usted le coloca 2 aquí, arriba también, eso se llama amplificar, acabamos de amplificar, a menos 55 tercios, lo amplificamos por 2, y ahora si, vamos a continuar acá, ya para igualar denominadores, aquí es fácil, porque este 2, multiplica a este otro, y entonces, nos va a quedar así, menos 55 por 2, me queda, 2 por 5, 10, 0, y va 1, 2 por 5, 10, y 1, 11, entonces nos daría, menos 110, ya sabemos que el denominador es 6, entonces seguimos, menos 1, sobre 6, y esto es igual, este menos 33, se vuelve y se baja, menos, y 2 por 2, me da 4, sobre 2, y acá seguimos, cuánto es 110, sumándole 1, recuerden que como tienen igual signo, se suman, 110 más 1, eso me da 111, negativo, sobre 6, y acá, cuánto nos da 33, más 4, como tienen igual signo, se suman, entonces, 33 más 4, eso nos da, 37, muy bien, pero negativo, como son negativos, queda la respuesta negativa, y sobre 2, observamos, que no tiene nada parecido, cierto, entonces observamos acá un 6, y entonces vamos a amplificar, recuerden que nos tiene que dar igual, cierto, en ambos lados, entonces, este sería un truquito, entonces, este 2, multiplicado por algo, para que me de 6, sería por 3, entonces, yo multiplico, arriba y abajo, por 3, y cuánto nos da eso, entonces, 3 por 7, 21, 1, y van 2, 3 por 3, 9, y 2, 11, usted me quedaría, 111 negativo, sobre 2 por 3, 6, y observamos, que si nos dio igual, esta era una forma, para que ustedes se den cuenta, como tendríamos que llegar, a la respuesta, y observamos, que como, esta es una igualdad, y esta igualdad, se está cumpliendo, quiere decir, que x, es igual a menos 11, y es el único valor, que satisface, esta ecuación, y hasta ahí dejamos, ahora si, amigos y amigas, los invito, a que se sigan suscribiendo, a este canal educativo, y darle me gusta, a los videos, y nos vemos, en la siguiente clase, chao chao, mi nombre es, Rodolfo Rodríguez, y nos vemos, en el siguiente video, mi nombre es, mi nombre es, Rodolfo Rodríguez, y nos gustan, las matemáticas, mi nombre es, Natalia Giraldo, mi nombre es, Gabriela Coro Rodríguez, y nos gustan, las matemáticas, chau, 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 Gracias.